Ayer me enamore No me queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes de lupa tanto anillo Ella me baila, donde no hay luces Yo pago el precio, ella se luce Tanto recuerdos, de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Y desde hoy, he prometido dejar y de intentarlo Tú, me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y estaré contigo, mi peor pecado Y ya lo he decidido, sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Porque te amé y eso bien lo sabe Dios Y ya lo he decidido, sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, murió el amor Cuando dijiste que me amabas, te creí Cuando te fuiste, comprendí que no era así Creciendo que no amabas de verdad Sin darme cuenta que fingías al besar Cegado me entregué sin sospechar Que jugabas conmigo Ya ves que dices Que cuando amas de vereda Es imposible En unos días olvidar Pues tratando de olvidarte me entregué A otros brazos, a otros besos, a otra la piel Y hoy no sé cómo decirle que fallé Y aún quiero estar contigo Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa Me está creyendo que su vida me interesa No se da cuenta Que no he podido olvidarte No se ha dado cuenta Que en mi mente Solo llevo tu recuerdo Que la acaricio imaginando que es tu cuerpo Sin darme cuenta Estoy haciendo Lo que me hiciste tú Soporte de todo Traté de vivir a tu estilo y a tu modo Aguanté tu forma de ser Esperando que cambiarás Pero es imposible Tu bipolaridad a mí de nada me sirve Tu carácter está muy mal No nos deja estar en paz Por esa razón Me fui de ti Porque yo ya no iba a aguantar Un día más tus malos tratos Yo te creí Que a tu lado sería feliz Eres lo peor que me ha pasado Me fui de ti Para no tener que aguantar Ninguna más de tus mentiras Si yo hubiera sabido como eras Jamás te habría dejado entrar en mi vida Jamás había probado yo mis lágrimas Hasta que hoy tú estás haciéndome llorar Por Dios que nunca había sentido así Hoy contigo descubrí Si duele que te falle Yo de tonto quedé Yo de tonto quedé Y todo Como un niño perdí todo Es un nido en el lodo Engañaste de humil modo ¿Quién demonios te mandó? Yo no entiendo qué pasó ¿Qué pasó? Con ese lindo sueño A poco se esfumó Y todas tus promesas Fueron de cariño Qué fácil se rompieron Una decepción Que fue tu amor ¿Qué pasó? Con todas esas fotos Y la relación Me parte el alma Al ver que nada te importó Que sigues tu camino Y el que está muriendo Pues soy yo No entiendo por qué es injusto el amor No tiene lógica Si el perdedor Es siempre el que se entrega Sin razón No es lógico el amor Si tú te vas Te llevarás Te llevarás mi corazón Mío sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Y yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Vivo esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día Que algún día Llegará Si tú te vas Yo también te extraño También me despelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor A cuál de todos Echas más de menos Aquellos tiernos O los que lleva a veneno Los inocentes O los que no tenía freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio No los perdés Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que en las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Y más no eres solo De mal acompañado Como el agua y el aceite No se mezclan Como fui a enamorarme Yo de ti No te dejes engañar Con la apariencia Corazón hecho de piedra Disfrazado en maniquí Y caí en las redes De tu encanto Y mentí Porque no te quise tanto Y no duele Porque no he perdido nada Te aguantaba Pero hoy Te doy la espalda Y caí En las redes De tu encanto Y mentí Porque no te quise tanto Tus secretos Enredados En mi almohada Nunca fuiste Lo que yo Me imaginaba Con la pena Y con un nudo En la garganta Hoy te pido Que Te vayas En la garganta 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 Gracias por ver el video